Hacer la invocación a la Comisión de Transportes a que pueda invocar, exhortar a Provías a que tome acción. La Panamericana Sur está totalmente destruida. La zona de ingreso a Ica es un desastre total. En plena sesión de Consejo Regional, el consejero por Palpa, Regis Blanco, dio a conocer la crítica situación en la que se encuentra la Panamericana Sur en los tramos de Ica y Palpa, una zona que, según sus propias palabras, se encuentra completamente destruida. En la semana que pasa, se ha tenido una sesión descentralizada el Congreso de la República en nuestra región por respecto a lo que es transporte. Y es una pena que no se nos haya invitado a los consejeros. Básicamente, en mi provincia, señor consejero, está totalmente afectada la Panamericana Sur. Parece una zona bombardeada y ante la nula capacidad del señor alcalde para poder gestionar la recuperación de esta importante vía, afectada justamente por la construcción de puentes, ambos puentes. Es increíble cómo hasta el día de hoy, y no solamente en Palpa, la zona de ingreso, consejero alegado, y eso lo puede ver la consejera Beli, en general, todos los inquietos, la zona de ingreso a Ica es un desastre total. Ya se han generado accidentes con pérdida de vida en la provincia de Palpa. Entonces, hago en su momento, en la sesión pedidos, hacer la invocación a la Comisión de Transportes a que pueda invocar, exhortar, aprobidas, a que tome acción. La Panamericana Sur está totalmente destruida. La zona de ingreso a Ica es un desastre total, y no podemos seguir así. En una región que se dice pujante, que se dice trabajadora, no podemos estar con caminos que más bien nos causan inseguridad y hasta muerte. Gracias. De igual forma, otros consejeros unieron a la petición de Blanco y resaltaron que en ningún momento se les invitó para estar presentes en la llegada del ministro de Transportes a Ica. Agregaron también que resultó vergonzoso haber recibido la moncomunidad el año pasado con este panorama en Ica, que refleja un verdadero abandono de sus autoridades. Efectivamente, como bien mencionaba el consejero regional Blanco, más allá de hacer un llamado a la atención, si exhortamos, señor secretario, a hacer las gestiones correspondientes para que el consejo regional sea invitado a las sesiones descentralizadas, no solo del Congreso de la República, sino cualquier otro tipo de actividad, foro, coordinación, en donde el consejo pueda aportar con soluciones palpables y sacar adelante nuestra añadida de la región. Como miembro de la moncomunidad regional de los Andes, este 13 de junio hubo una sesión descentralizada, extraordinaria, en la región de Junín, en Huancayo, donde se tocaron diferentes temas, entre ellos el tema de transportes, en el sentido de que es necesario que nuestra vía Libertadores, que nos conecta a Ica, Huancabelica, Ayacucho, está en totalmente estado de abandono, donde han venido graves accidentes en las últimas semanas y que lamentablemente a la fecha no se está dando soluciones concretas, por lo cual la mancomunidad en un acuerdo de consejo decidió hacer los trámites y exhortar tanto al gobernador regional de Ayacucho como al de Ica, poder hacer los trámites necesarios ante el Ministerio de Transportes para que se pueda atender no solo la vía Libertadores que nos une Ica y Ayacucho, sino también el campo 4 que une a las demás hermanas regiones. Mi colega que me precedió, Casio Macabé, hizo mención sobre la Expo Andes, muy importante feria que va a traer mucho desarrollo y turismo a nuestra hermana región de Ayacucho, pero cómo podemos hablar de desarrollo turismo si nuestra principal vía de conexión terrestre que une a Ica con Huancabelica se encuentra en un total estado de abandono. Hemos tenido transiciones anteriormente en la ciudad de Ayacucho el año pasado y efectivamente la carretera lamentablemente no se presta para las condiciones necesarias para poder fomentar el turismo entre ambas regiones. Gracias.